hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre diréis dónde está este metido hoy pues mirad señores estamos en las instalaciones de alberto pues aquí está yo presentamos rubén que es aviario transmontana por si os lo pondré al final del vídeo por si os queréis suscribir para que lo veis alberto que hay que dar de la buena porque es pues nacional aprobado y la tienda que ahora después nos mostremos y su instalación es lo mostraremos mirar primero a mostrarla el presente de alberto presenta sus instalaciones y está la habitación donde yo no me dedico a a la cría de canarias yo es mi afición entonces me dedico a esta gama y este es mi rinconcito para relajarme vale aquí donde yo he hecho las paredes vale que esta zona de aquí en la zona de arriba pongo los paeos rojos mosaicos y en la condiñera de abajo pongo los intensos llevados vamos a ir grabando un poquito lo que tiene lo que tiene es muy muy buenos intensos muy muy buenos tengo que trabajar mucho es para los mosaicos de pluma intensa señores es que vamos vamos a hablar que raúl es muy bueno íntimo amigo mío me llevo estupendamente con él y me llevo con todo con Rafa con todo todo el mundo todo el mundo todo el mundo pero mirad trabaja mucho la línea intensa es la pluma corta pluma corta lo veo no trabaja mucho la pluma corta la calidad de pluma lo trabaja muchísimo muy 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 bueno de aquí a raúl mira mucho tema de trabajo de paro intermedio como por ejemplo te das cuenta de un trabajo que es para el con un fallo plata que es un paro para para meter oscilación vale y hay que hacer para un parque que trabaja constantemente porque si si te vas de una tienes que trabajar a la otra estamos constantemente entre el equilibrio entre el diseño la carga fomelánica la concentración en online y la fomelanina que tiene bien entonces constantemente tienes que trabajar para el diseño para los homelanicos para oscilados es el trabajo constante para tener siempre una buena línea si te enseñaré la instalación de que tiene vamos a mirar mis aulas de terensianis que es donde crío estoy amigo para dar recuerdos después tengo la zona aquí que es donde tengo yo mi voladera que ahora en esta época pues lo que meto son las hembritas y todas esas cosas vale las aulas de 4x4 y para que estén ahí entre las ahí está y el papá y con la punta de los pájaros en la guardia ahí está la hembrita en la fuente que hay otra mara intermedia si te das cuenta y aquí la voladora aquí para mí mi volverá y tengo yo mientras todo voladera que es donde hago que vuelen esto ya en verano como estamos en sevilla y en sevilla hace muchísimo calor pues sabes aire acondicionado y penumbra vamos a enseñar la instalación que tú tienes mira ya sabéis que es representante cualquier tienda que me vea que es representante oficial de españa de serino y dentro de citas uno de citas en andalucía así para que lo sabéis que es representante que ahora vamos a grabar sus instalaciones de sus tiendas que vamos señores que quede claro una cosa la amistad es importante que todo lo demás punto no se hay no empeñe y que se que no hablan con él es que muchas veces se cree que porque nosotros salgamos en otro canal o porque salgamos o porque tengamos otra tienda bueno nos llevamos a la mente que nos llevamos bien que somos amigos somos amigos nos llevamos nos mandamos mercancías nos vendemos mercancías yo vengo mira aquí siendo sincero díselo que vengo yo él me ha atraído un poco de pienso lobo porque no tengo pienso lobo y ese yo pienso serino serino para mi tienda igual que yo hay guaca igual que te arrubé y yo ya mismo iré y entre nosotros por lo que te he dicho que la gente de verdad y el que lo crea es lo que yo no voy a hablar más conterio mira explícale todo lo que te mira por ejemplo y lo utiliza por ejemplo evidentemente vale la microsfera que se la meto en seco y me gusta trabajarla en seco vale me gusta mucho utilizar la pasta seca que la utiliza con hervita y después los probióticos y las cosas de suelo utilizar por ejemplo utilizo el antihongo un poquito después por ejemplo el provis de inflación que utilizo a lo largo del año y después de los tratamientos utilizo el provis porque es un poquito más más indicado para después de tratamientos después podemos punto negro y fomelaina plus mi protector hepático mis sales de baño mi champú efectivo todo un producto que para la hora de poner huevo también es lo que hay eso es una maravilla también vale como un bistrón para un tío de gimnasio ese producto es muy bueno para mí me encanta para para el control de las patógenas a base de de tracto de orégano lleva propóleo rosa canina lleva un montón de digamos de antibióticos naturales medicamentos no sé que sean como vamos a explicarle la de ti algunos trucos que tiene que señores cada vídeo se aprende algo y yo lo que tengo cuando los pajaritos están plumados que lo que hago es que es poco lo que un nido paso los pajaritos para aquí y lo pongo ahí como esto tiene un imán se que ha pegado la rejilla vale no se mueve esto se queda aquí y esto no se mueve y lo pongo ahí por ejemplo y el nido donde tenía el exterior del nido le pongo nuevo le meto mucho pelo y automáticamente la para tener un pareto más bajo y tiene bastante pelo que vuelva a sentirnos de tocar tu mano a lo mejor de 100 uno si te lo tocas no son más demáticas pero estamos hablando que en la mayoría de los casos no te va a tocar tu mano evidentemente para el paeo por ejemplo tu cual es que a la franca es un espacio si, 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 si. que tú sabes que hay este pluma que te quites de nido ya no voy a poner la mina yo tengo otro truco que es que en vez de cogerlo ponerlo ahí se paró el macho le pongo un nido en el otro lado y lo pongo y lo cuento eso también lo hago yo ya después lo que hago es que cuando ya me han puesto los huevos para que los pichones para que los pichones no me estropeen los huevos porque tiendes a meterse en las colas y a ésta y destronar parte de la segunda vuelta el año pasado incluso a un tubo que te contó a ti en el vídeo te acuerdas que metía una chapita por debajo vale para que la idea de comer de frente porque si no te tiras a asomar la cola te tira de la cola entonces me di cuenta de que las obras tenencianas como yo tengo esta vale que lo viera lo que hago es que le doy la vuelta y automáticamente pongo la chapita para abajo pero bueno se pone una chapita y ya está pita un cartón lo que sea para que la pájara esté por un lado y los pichones por aquí pero que no le pueda tirar de las colas que le déjame de frente y por eso quitamos un montón si, si, no, yo lo digo yo coloro la blanca que sufro, que sufre con las colas y ya lo último ya para mantener las colas es unos cuatro factores que estábamos hablando antes que el factor genético por supuesto después el factor temperaturas a más calor, más quina tira las colas después la penumbra que también es importante que haga una muda pero si no, a lo mejor le echo un poquito de mi trofera pero no continúa vale y ahora aquí porque ya, obviamente para aprender tú tienes dos voladeras tú utilizas tus voladeras de muda para los nuevos empleados lo que hago es lo siguiente cuando están saliendo los pichones pequeñitos de aquí lo paso a las voladeras estas y cuando ya el paro es un poquito más grande a la voladera le voy a ir vale la muda gorda me hacen aquí vale tú seleccionas los mejores, lo echas ahí o aquí haces lo que las cosas aquí pasa que me deshacen ahí vale ahí está aquí yo ya veo pues esos los paros que ya han detrás acá lo que ya se va viendo y esos son los que pasan ahí vale efectivamente por ejemplo a lo mejor hay paros de trabajo que sé que no son van a concursar pero son paros que sí que debería quedar porque son paros de trabajo que de paro de trabajo es porque el trabajo es bueno como a todas exactamente entonces lo dejo aquí y a lo mejor si me voy a quedar pero un paro de trabajo vale y la segunda utiliza nodriza que era la que es la yo utilizo muy pocas nodrizas yo utilizo solamente cuatro parejas de cuatro pajaritas de nodrizas vale aquí tú la estás haciendo cuatro y tres machitos no utilizo más pero simplemente yo creo que yo creo que yo creo que lo que pasa es que siempre hay alguna que que se va al huevo o se lo va a trabajar siempre las mejores las mejores ellos son las mejores siempre los mejores siempre son las más hdp más por cubera que le ha de los paros en todos los aviarios y tened en cuenta que el pajeo y sobre todo el factor y el mosaico son paros que no ven muy bien y es lo que pasa que son paros que son perfectamente igual y se echan en el huevo exactamente igual pero pasa lo siguiente entre que el piso nace muy pequeño vale entre que nace muy pequeño y que la paja no ve bien la mitad de la vez está en el tome fuera por eso el truco en los paros o sea utiliza nodrizas o los primeros días de vida en mucherita pero en mucherita es muy difícil vale con una buena papilla la sedita y bueno y bueno y bueno señores pues vamos de un clic vamos a grabarle para que veáis donde está la tienda y aquí en sevilla por si queréis ir a su tienda física que tiene una instalación espectacular vale un clic y volvemos señores ahora pero bueno señores aquí tenemos las instalaciones de alberto esta es la entrada que tiene que es preciosa también se dedica a la acuariofilia tiene de todo aquí está en los flores y fauna y os voy a grabar dos o tres para que lo veáis vale un clic y voy a grabar su instalación lo veis ya como he dicho esta me dedica a la acuariofilia mire que bonito tiene aquí los acuarios perfecto super bonito tiene de todo lo que es de todo lo veis o no de todo y los precios lo veis o no tiene sus pececitos tiene de todo os voy a enseñar un poquito más la tienda y obviamente todos los de cerino sería tonto no decir que no tenga cerino porque es lo que más tiene para pegarte para pegarte para pegarte como no tenga cerino y palé 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 mira que en ajito de perro también esto de esto es mío esto va para la tienda del canario he visto que es lo que he dicho que es lo que he dicho por aquí tiene de todo señores de sevilla y quiere venir a una gran tienda coño que todo aquí aquí está eh flor y fauna el teléfono en mairena del alcohol en sevilla me despido de este gran tío venga somos grandes aunque me damos los dos unos de 75 pero grandes gracias bueno unos de 76 venga vamos a darle venga señores hasta luego hasta otra